El mes pasado tuve mi segundo ataque de cáncer. El médico dice que mis posibilidades de recuperación a través de quimioterapia dependen de cómo la tome. Me encuentro en un dilema. ¿Cómo la tomo? ¿Lucho contra esto? Así que viniendo a la declaración del doctor, todo depende de cómo lo tomes. Sí, todo depende de cómo lo tomes. ¿Debo luchar contra esto? ¿Cómo puedes luchar contra un enemigo que no puedes ver? Y el cáncer no es alguien, tú eres el cáncer. Una parte de ti se ha vuelto en tu contra. No puedes luchar contra eso. Entonces, ¿qué debo hacer? Es solo que, cada ser humano, en gran medida cada ser humano, siempre de alguna manera está trabajando contra sí mismo. O ella misma. Si creaste un momento de enojo, estás trabajando contra ti mismo, ¿no es así? Hoy hay pruebas médicas para mostrarte. Cuando estás enojado, toda tu química está trabajando en tu contra. Hay pruebas médicas sustanciales. No necesita prueba médica, uno debería saber por experiencia. Pero, si eres tan insensible, hoy te mostraremos resultados de sangre. Así que, si eres miserable, estás trabajando en tu contra. Entonces, de alguna manera, todos tenemos algún tipo de cáncer. Solo cuando se manifiesta fisiológicamente, se convierte en un problema médico. Hasta entonces es tu problema. ¿Sí? Hasta entonces es solo tu problema. Cuando se manifiesta fisiológicamente, se convierte en un problema médico. Ahora que está fisiológicamente manifestado, por variedad de razones, no por una razón en particular. Hay una variedad de razones. Luchar no es el camino. Luchar contra el cáncer no es el camino. Luchar por algo y luchar contra algo son dos cosas diferentes. ¿No es así? Y, de todas formas, es mejor quitarle la lucha. Si quieres que una planta crezca y florezcan hermosas flores fragantes, puedes pensar que estás luchando contra la tierra y sacando flores de ella. O, tú puedes verlo como una gran relación amorosa, que tu involucramiento con la tierra genera tanta belleza y fragancia para ti. La segunda es una forma más inteligente de hacerlo. Porque tu experiencia de hacerlo será placentera. El resultado, sea lo que sea, será agradable. Puede florecer o la vaca puede comérsela. Tú no sabes. Pero de cualquier manera, si tu experiencia de lo que estás haciendo es muy agradable, el resultado será irrelevante para ti. Entonces, ¿no importa si vivo o muero? Importa. Es por eso que debes hacerlo de la forma que funciona. Si importa, es muy importante que lo hagas de la manera que funciona. Solo porque eres un hombre valiente, lucharás y morirás. Eso no sirve de nada. Eso no sirve para nadie. Y eso no tiene importancia para tu vida. Hiciste las cosas correctas. Tal vez salió como querías, o tal vez no salió como querías, pero al menos hiciste lo correcto. Eso es lo más importante. Así que, cuando la muerte te mire fijamente, es una gran posibilidad. Creo que ya hemos hablado de eso. Porque te recuerda que eres mortal. Lo cual no es una cosa simple. La mayoría de las personas han olvidado que son mortales. Ellos piensan que solo le pasa a alguien más. Sí o no. La mayoría de la gente piensa que la muerte solo le sucede a alguien más, no a ellos. No, no, nos va a pasar a ti y a mí. Cómo sucede es diferente, pero nos va a pasar a ti y a mí. Así que sobre cómo lidiar con el cáncer, no quiero abordar eso ahora. Si vienes, podemos ayudarte, pero primero haz el tratamiento alopático. Es un tratamiento más agresivo e invasivo, pero es mejor hacer eso en lugar de arriesgarse. Pero después de que eso haya sucedido, recuperarse del tratamiento es un gran reto. Ahí hay muchas, muchas cosas que puedes hacer en el sistema yógico. Se puede hacer. Pero para el cáncer en sí se puede hacer. Pero los niveles de riesgo son tan altos y el tiempo permitido es tan poco, así que normalmente no nos arriesgaríamos con eso. Es mejor hacer el tratamiento y luego hacer otras cosas para que la recurrencia no suceda. No. 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 No.